¿Qué tal? Muy bien, muy contenta como siempre de estar aquí en 360.travel y bueno, saludos hasta Argentina y con toda la gente que esté conectada de todos los países. Yo la verdad es que la escucho hablar y es que se me viene la novela de la doña mexicana, te lo digo de verdad, parece Araceli Aramburu, una cosa, bueno, háblanos, coméntanos y por dónde arrancamos. Arrancamos, personas con discapacidad, accesibilidad en playas y eventos turísticos, que parece que no entra en la cabeza de las personas, aquí le corresponda, de que hay personas con discapacidad. ¿Es así o no es así, Claudia? Claro, bueno, antes de comenzar con el tema de las playas, déjame platicarte que aquí en San Luis se filmó la película de María Félix de la Doña, así es de que cuando vengas vas a tener el escenario y la voz. Bueno, yo soy Rita, la doña sin dueño y yo, bueno, 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 que me has dado una ilusión, me has dado una ilusión, me siento importante y todo, de verdad, hoy qué honor poder compartir y saber, pues nada, entonces. Queremos ir ya. Yo tendría que vivir en México en vez de, en vez de en España, en vez de en España tendría que vivir en México, fíjate lo que te digo, porque es una tierra y un país que me encanta, que me encanta, me encanta México, me encanta. Muy bien, pues empezamos con el tema de las playas. Sí. Una playa accesible es aquella que considera la implementación de todos los estándares internacionales en el diseño para que cualquier persona con o sin discapacidad o alguna persona con algún requerimiento de accesibilidad pueda acceder a la playa. Actualmente, si les pongo el caso de México, una de las opciones es contar con la bandera Blue Flag. La normativa de Blue Flag nos dice que de varias playas que tengan la bandera en un municipio, al menos una tiene que considerar la accesibilidad. Por lo tanto, en México tenemos 13 playas con denominación Blue Flag que cuentan con playa accesible. Esto quiere decir que vamos bien, sin embargo, las personas con discapacidad no deberían de poder elegir únicamente entre 13 playas de México porque tenemos muchísimas playas increíbles. Por lo tanto, deberíamos de trabajar para que cada vez fueran más. Les comento algunos de los puntos que tomamos en cuenta para saber si es una playa accesible. Necesitamos que cuente con el estacionamiento designado para personas con discapacidad, que esté lo más cercano a la playa para que puedan acceder las personas con discapacidad motriz. Se solicita que los servicios cercanos, porque no es nada más pensar en la playa, sino todos los servicios que requiere un turista. Por ejemplo, contar con habitaciones accesibles en el destino, si no puedo ir a la playa, pero no me puedo hospedar. Mismo tema con los baños. Necesita ver baños accesibles en la playa. Necesita ver restaurantes accesibles cerca a la playa que está designada como playa accesible. Necesitamos contar con una pasarela, que es este rodamiento por el cual accede una silla de ruedas, desde donde deja su vehículo hasta la playa, hasta el mar. Hay de muchos tipos. Hay de madera, hay de plástico, hay de muchísimos materiales para que la gente pueda acceder hasta la playa. Necesitamos contar con la renta o préstamo de sillas anfibias. Son estas sillas con las cuales se puede acceder al mar. Y ojo, aquí les doy un tip. Hay dos tipos de silla anfibia. Hay unas que son únicamente para la arena y otras que son para la arena y para poder entrar al mar, para que puedan flotar. Si desconozco este tema, yo puedo rentar mi silla anfibia y resulta que me trajeron únicamente una de la arena y yo quería acceder a la playa. Entonces, necesitamos conocer sobre el tipo de silla de rueda anfibia que voy a requerir. Necesitamos regaderas adaptadas. Necesitamos señalética accesible, que tenga braille, etc. Y desde mi perspectiva, el punto más importante es que se cuente con personal capacitado. De nada nos sirve contar con toda la infraestructura. Si no hay personal que nos pueda apoyar, que nos pueda atender, que nos pueda dar la información. Y estos serían los puntos más importantes para saber si una playa es accesible o no. Y vamos a acotar de que lo que nos está diciendo Claudia Peralta, los costos son irrisorios, ridículos, porque por cuatro palmeras que una playa puede llegar a tener o una obra en un paseo de decoración, estos gastos se cubren. O sea, que es que tampoco se está pidiendo, oye, otra cosa del otro mundo. Se está pidiendo verdaderamente atender a las personas que sufren algún tipo de discapacidad con todas estas ideas nuevas, propuestas diferentes y ganas de cambio por una sociedad mejor. Mejor, ¿no? Por una sociedad mejor. Mi pregunta es, Claudia, ¿en México cumplen o en México no cumplen? En México se está cumpliendo con algunas de las playas, pero no con todas. Y a mí me gustaría comentar respecto a lo que acabas de decir, que ciertamente, sobre todo cuando una playa se empieza a construir de cero o cualquier lugar, llámese un edificio, un hotel, lo que sea, tiene un costo de un 4 a un 5% más hacerlo accesible. Entonces, si va a ser una construcción de un hotel que va a costar muchos millones, pues únicamente un 4 o un 5% más se requiere de inversión para hacerlo totalmente accesible. Así es de que definitivamente vale la pena. Por otro lado, vamos a tomar el tema de las playas. Si en mi familia hay alguien con discapacidad, si el abuelito, si el hijo, si la pareja es alguien con discapacidad, toda la familia vamos a viajar al lugar accesible. Por lo tanto, no son playas para personas con discapacidad, deberían de ser playas para todos y en ese sentido vamos a ir 5 de la familia, 8 de la familia, 10 de la familia o los amigos a las playas que sean accesibles para que pueda entrar mi amigo, mi familiar. Por lo tanto, es un segmento muy grande porque son todas las personas con discapacidad, adultos mayores, pero también todos los que estamos cercanos a las personas con discapacidad. Exacto, exacto. Claudia. Rita, una pregunta. ¿Qué le pasa a la gente que le corresponde esta infraestructura y esta accesibilidad? Y a Claudia también le pregunto, porque de verdad, bajo mi ignorancia y desconocimiento, ¿qué ocurre que no se entiende el mensaje? ¿Falta empatía puede ser, Claudia? Yo creo que hay que trabajar en dos partes. Una en la parte de la legislación, que vamos a poner el caso de Estados Unidos, es muy, muy accesible. La razón es que le tienen miedo a las demandas, las empresas, y entonces más vale que lo haga accesible si no me meto en un problema grande. A ellos les ha funcionado de esta manera a través de una legislación muy estricta. Y por otro lado, si hace falta más la toma de conciencia, hablo de los países latinoamericanos, que conozcan que no es por gusto, no es por ninguna otra situación más que su derecho. Las personas con discapacidad tienen derecho al viaje, tienen derecho a disfrutar. Y bueno, les comparto también que como agente de viajes que trabajé muchos años, para mí una de las mejores experiencias era cuando llegaban personas con discapacidad que me decían, nunca me he metido al mar. Ayúdame porque nunca me he podido meter. Cuando era niño, me llevaban mis papás, me ponían en la arena, se me mojaban los pies, y eso era todo porque no me fuera a pasar algo. Nunca he tenido esta oportunidad. Y el hecho de poder apoyar para lograr el sueño de una persona, que alguien se pueda meter al mar por primera vez, pues es algo increíble y que ojalá más personas puedan trabajar en temas de inclusión y de accesibilidad para que más personas puedan disfrutar de su tiempo libre, de su ocio, de los viajes. Bien, bien. Hablando de esto, es como, ¿por qué no se puede hacer eso desde un principio? El darle la oportunidad o la posibilidad a una persona de vivir esa experiencia sin tener que, como vos bien lo decías, en Estados Unidos recurrir a una legislación. Eso debería nacer, debería ser nato de quien debiera plantear estos tipos de posibilidades, ¿no? Totalmente de acuerdo. Incluso algo que también estamos trabajando es con las escuelas que tienen las carreras de turismo y algunas otras afines, porque también uno de los problemas que hemos encontrado es que la gente no sabe cómo darle la atención adecuada a una persona con discapacidad. En la escuela, en la carrera de turismo, nadie les dijo que también hay viajeros con discapacidad, que también hay que tomar en cuenta este tema. No hay la materia, no hay una especialidad en turismo accesible, turismo inclusivo. Apenas hay algunas universidades, algunas carreras que ya empiezan a tocar estos temas, pero debería de ser mucho mayor. Este es uno de los temas que consideramos importantes, trabajar con los alumnos y no únicamente de turismo, como también con los de arquitectura y, bueno, con muchísimas otras carreras, para que desde estudiantes lo tomen en cuenta y cuando ya sean profesionales, realmente tengan en mente los temas de accesibilidad y de inclusión. Bien. Claudia, ¿hay algún destino turístico que se pueda decir que cumple con todos los requisitos de accesibilidad en el mundo? ¿O bien si te quieres centrar en Latinoamérica? En el mundo hay varios ejemplos. Estados Unidos, Canadá tiene varios buenos ejemplos, España. En el caso de México, un caso de éxito es la playa de Cuastecomates. Esto está en Jalisco. ¿Cuál es la gran ventaja de Cuastecomates? Es un pueblo pequeñito, que ellos trabajaron para que todo el pueblo fuera accesible, no únicamente una playa. Esto ha sido increíble porque normalmente cuando es únicamente la playa, pues se concentra a las personas con discapacidad en un solo lugar. Sin embargo, con esto que trabajaron ellos, pues pueden estar en cualquier espacio, en cualquier restaurante, en cualquier hotel. Y prácticamente cuentan con todos los reactivos que les comenté hace un momento. Se hizo una inversión muy fuerte, muy importante por parte del gobierno, por parte del municipio, para que se pudiera contar con todos los temas de accesibilidad. Y sería uno de los casos de éxito que tenemos aquí en México. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno eso! Ya podrían tomar todos los países ejemplo de México y ejemplo de lo que nos está diciendo. Yo la verdad es que estos temas me encantan hablarlos porque, insisto, el testimonio, el que esté con nosotros Claudia Peralta, es esa mujer, la convierte en esa mujer desconocida para muchos, pero tan importante para todos. Una mujer que hace de alguna forma de este un mundo mejor y eso es maravilloso. Pero no puedo dejar de... me entra nervio, me nervo, ¿no? Me nervo de decir, estamos en el siglo XXI, por favor, estamos en el siglo XXI, en el siglo XXI, no estamos en el siglo XVIII, ¿no? Ya era... la verdad es que es impresionante. Pero bueno, yo sé que no eres futuróloga, pero en algún momento cambiará esto, Claudia. Tenemos la fe que sí, ¿no? Sí, definitivamente pensamos que sí. Si hablamos en específico del caso de turismo, porque bueno, hablar de inclusión y de accesibilidad, pues son todos los temas, hablar de educación, en fin. Pero en el tema turístico, nosotros nos dimos cuenta que en el 2016, que la OMT puso el lema de un turismo para todos, hubo un avance muy fuerte, muy importante. Y el año pasado, el tema fue para un crecimiento inclusivo. Estos dos lemas nos han apoyado mucho para trabajar en temas de inclusión y de accesibilidad. Incluso durante la misma pandemia, era muy común ver diferentes webinars, diferentes personas que estaban trabajando sobre temas de accesibilidad y de inclusión. Así es de que lo vemos con buenos ojos, que se vaya avanzando poco a poco. Y sí, definitivamente coincido contigo, que es frustrante de repente enterarte de situaciones. Les comparto una sola anécdota. De una vez que unos papás que estaban con su hijo con síndrome de Down, no lo dejaron entrar al Kids Club porque daba mala imagen. Eso les dijeron literalmente. Entonces, no puede ser que a estas alturas se presenten este tipo de denuncias, este tipo de situaciones de discriminación. Y desde mi perspectiva, definitivamente es por falta de conocimiento y, bueno, falta de toma de conciencia de todas las cuestiones de discapacidad. Y vamos a decir, Rita, por si no sabías, que según el último censo, el último censo disponible en la Ciudad de México, un 16,5% de la población en México son personas con discapacidad. Son casi 21 millón de personas con discapacidad, limitación en la actividad cotidiana o alguna condición mental. Las tres variables usadas por el ING en el conteo, hay un aumento en la población con limitación para ver, discapacidad visual, al igual que en la población general, es más numerosa la cantidad de mujeres con discapacidad que en las de los hombres. 20.838.108 personas, una cifra que representa el 16,5% de la población de México. Esta cifra resulta de la suma de los 6.179.890, un 4,9% que son identificadas con alguna discapacidad en México, más los 13.934.448, 11,1% que dijeron tener alguna limitación para realizar actividades en la vida diaria como caminar, ver, oír, autocuidado, hablar o cuidarse, recordar o concentrarse y se suma. A los 723.770, que es un 0,6, con algún problema o condición mental, un término que permite equiparar la mediación actual con la del sexo de años anteriores, con limitación mental, que se hablaba de personas con limitación mental. O sea, atención, de todo México, según el último censo, el último, que esto no está ni actualizado, porque no ha salido todavía el nuevo, un 16,5% son personas con discapacidad, una barbaridad de gente en México. Imagínate, en México, multipliquemos esto por cada país y por el planeta. La barbaridad de gente que sufre algún tipo de discapacidad. Muy fuerte esto. Así es, es correcto. Y bueno, como les comentaba, son las personas con discapacidad, más todas sus familias, los que van a visitar todo este tipo de lugares. Así es de que también para los empresarios, es una oportunidad de negocio. Por supuesto que también es, yo les digo que es el negocio más extraño, porque existe mucha demanda y poca oferta. Así es de que, ojo allá a los empresarios, que aquí hay una muy buena oportunidad de negocio. Claro, si lo quieren ver así también. Es como vos decías la semana pasada en la entrevista, Rita, que comentabas, hablábamos del turismo en materia de diversidad, lo que genera económicamente en el mundo, ¿no? Pues imagínate lo que puede llegar a generar el turismo accesible para personas con discapacidad en el mundo. Exacto. Lo que hace falta es empatía y una gran toma de conciencia, ¿verdad, mi querida? Totalmente, y bueno, agradecer a 360.travel que pongan estos temas sobre la mesa para que más personas se enteren. Así es de que muchísimas gracias, porque también esto nos sirve muchísimo. Bueno, Claudia. Gracias a ti por estar hoy. Gracias a ti por estar hoy y por hacernos escuchar y vivir la experiencia, como hoy bien nos contabas, experiencias vividas y experiencias a veces que nos haces llegar contadas en primera persona sobre estas situaciones. Te agradecemos un montón, Claudia, como siempre, un placer. Hasta pronto. Hasta pronto, Claudia. Muchísimas gracias. Claudia, una pregunta que yo te quiero hacer antes de terminar. ¿Ustedes la doña, con dueño o sin dueño? Con dueño. Bueno, había quedado claro. Gracias, Claudia. Un beso. Me gusta.